... ...haced esto en memoria mía. Hoy celebramos una fiesta que no es muy conocida, puesto que nunca ha sido una fiesta de precepto, y sin embargo de una profundidad y de una belleza admirable. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es nuestro pontífice. Pontífice significa pontifex, es decir, el que construye un puente, un puente entre la tierra y el cielo, o entre el cielo y la tierra, porque en la carne de Jesucristo, en su humanidad santísima, Dios se hace presente, y por supuesto todos nosotros también nos hacemos presentes en Jesús. Qué bonito saber que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, un sacerdote que nos justifica, es decir, nos convierte en justos ante Dios, y un sacerdote que por otro lado, como él está protagonizado por la persona divina, por el verbo de Dios, pues evidentemente hace que Dios llegue a cada uno de nosotros. Verdaderamente es tan grandiosa la figura de Jesucristo, es tan impresionante lo que Jesucristo ha venido a hacer por cada uno de nosotros, que nosotros no tenemos más que gratitud, más que alabanza, más que decir Señor, gracias por todo. Ese sacerdocio de Cristo se concreta sobre todo en la Santísima Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, porque la Misa es el sacrificio perfecto, es un sacrificio de expiación por nuestros pecados, es un sacrificio de súplica por nuestras necesidades, es un sacrificio también, por supuesto, de gratitud por tantos beneficios que hemos recibido, y es un sacrificio también de alabanza, de cantar la belleza del amor de Dios por cada uno de nosotros. Qué importante es que este sumo y único sacerdocio, que es Jesucristo, siga intercediendo por nosotros, siga siendo ese puente que une lo divino y lo humano, que une la tierra y el cielo. También hoy, por supuesto, celebramos que Él ha querido asociar a su único sacerdocio, a hombres, a pobres hombres, los sacerotes, nosotros, los presbíteros, los diáconos y los obispos, cada uno en su grado, el grado inferior es el diaconado, el presbiterado, que son los sacerotes y los obispos, y que, de algún modo, efectivamente, en el nombre de Cristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo para poder predicar con autoridad la palabra de Dios, para poder celebrar los sacramentos y para poder servir a la comunidad cristiana en el nombre del Señor. Qué día tan bonito también, por supuesto, además de agradecer a Cristo para encomendar a nuestros sacerdotes, para pedir por la fidelidad, para pedir porque realicemos bien nuestro ministerio, para que os ayudemos a encontrarnos con Dios, porque, en definitiva, esa es la razón de nuestra existencia. Jesucristo nombra sacerdotes, unge sacerdotes, hace sacerdotes para que el pueblo de Dios, efectivamente, por medio de los sacramentos de la palabra y del servicio, se encuentre con Él. Ojalá que nunca falten a la Iglesia, al mundo, sacerdotes santos, unidos al único y verdadero sacerdote, que es Jesucristo.